Noticieros Express Noticieros Express Noticieros Express Noticieros Express Noticieros Express En cada una de ellas le compartimos distinto contenido en cada una para que también nos conozca más, para que estemos más cerca de todos ustedes y que por supuesto tenga la oportunidad de ver qué es lo que está pasando detrás de cámaras, detrás también pues de toda esta magia que es la televisión. En Instagram, en Twitter, también en TikTok y obviamente como se lo decía tanto en nuestra página de Facebook y también suscríbase a nuestro canal de YouTube y nuestra página de Internet también para que siga las noticias desde donde quiera que usted se encuentre en expresa tv.com.mx ahí tiene acceso a esta información importante a nivel local, nacional, pero también la internacional ahí en nuestra página de Internet y desde su dispositivo móvil va a poder estar al tanto de todos los acontecimientos, los más importantes, recuerde que nosotros se lo damos a conocer antes que nadie en su tableta, en su teléfono celular o desde su computadora, síganos en expresa tv.com.mx y nuestros números telefónicos también en pantalla, ahí se los vamos a estar poniendo, ahí lo tiene para que también tenga la oportunidad de mantenerse en contacto permanente con todos nosotros, nos da mucho gusto saludarlo, también cuando usted opina acerca de alguna información que estamos nosotros mencionando en alguna de las emisiones informativas, pero que sobre todo también interactúe ya sea no solamente con sus saludos o con sus denuncias ciudadanas, sino también pues que como siempre se lo recuerdo, nos diga qué es lo que le gustaría estar viendo en nuestras emisiones, algún reportaje especial, si quiere también mencionarnos acerca de algún tema en específico que quiere que nosotros estemos platicando, con todo gusto, todo esto lo tomamos en cuenta, nos retroalimenta y todas estas críticas también constructivas que siempre nos da, nos sirven para seguir creciendo en estos espacios de noticieros expresa tv, así que ahí tiene el número en pantalla, 461-1727-436, en telegram y también en whatsapp, pero si lo prefiere comunicarse directamente aquí a nuestro estudio, probablemente no utiliza tanto las redes sociales, no hay ningún problema, tome ahí su teléfono en casa y márquenos al 688-3758, vamos a tomar sus llamadas aquí hasta las 10 de la noche y nos va a dar mucho gusto platicar con todos ustedes. Vamos también a arrancar esta segunda emisión y lo voy a dejar con el resumen de la información ya de este jueves. Esta y mucha más información en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV, quédese con nosotros, vamos a arrancar en un momento más, pero antes de ello, vamos también a mostrarle cómo permanece el dólar en este jueves, ya 27 de octubre del 2022, la compra en 19 pesos con 44 centavos, la venta en 20 pesos con 17 centavos. Y de la información también del dólar, nos vamos a los datos actualizados del COVID-19, ya sabe que también nosotros estamos mostrándoles siempre qué es lo que está ocurriendo a través de este monitoreo que hace la página de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, donde nosotros podemos tener acceso justamente a ver estas cifras, cómo se están moviendo durante estos últimos días, específicamente en esta semana, ahí en los distintos municipios que comprenden el Estado. En Celaya tenemos 30 casos en investigación, 32.514 los confirmados, 31.177 los casos que afortunadamente ya de las personas que le han ganado la batalla al coronavirus, y 1.322 fallecimientos por el lado contrario. Por último, los casos de transmisión comunitaria, tenemos también una cifra total de 32.504. Así las cuestiones del COVID-19, recuerde que es muy importante que usted permanezca cuidándose, que sobre todo sigamos acatando los protocolos de sanidad correspondientes para estar también al tanto de lo que dictan las autoridades sanitarias. Y vámonos a nuestra primera nota para arrancar también este bloque informativo, el primero de esta segunda emisión. Es momento de ir directamente con Ricardo Cárdenas. La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Celaya, dentro de la propuesta de la iniciativa de ley de ingresos para el año 2023, aprobó los descuentos que se podrán otorgar durante enero y febrero por el pago anticipado anual del impuesto predial, el cual resultará menor para los ciudadanos a comparación con otros años que alcanzaba el 15 y 10 por ciento respectivamente. Cuando el ciudadano pague en las cajas recaudadoras de las oficinas municipales, en enero el descuento será del 10 por ciento y para febrero del 5 por ciento, mientras que al realizar el pago por medios electrónicos, página web, dispositivos móviles, transferencia electrónica y plataformas bancarias, se mantendrá el 15 por ciento y 10 por ciento de descuento respectivamente. Pero si el pago es hecho en los establecimientos autorizados, como oficinas recaudadoras del Estado, bancos y tiendas, el descuento será sólo del 11 y 7 por ciento. Con esta tabla, la proyección que se tiene es de 27 pesos por cuenta en descuentos, pero se contempla aumentar 6 pesos con 78 centavos de recaudación en cada cuenta. Hay que recordar que el padrón del impuesto predial es de 188 mil cuentas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y en otra información también importante, se concreta la validación del predio, esto para la construcción del próximo IMSS. Vamos a continuación con estos detalles que le compartimos. Una reunión entre autoridades del gobierno municipal y del Instituto Mexicano del Seguro Social fueron determinantes para concretar la validación del predio y la construcción de un nuevo hospital que daría atención a medio millón de derechohabientes de Celaya y la región. El alcalde Javier Mendoza Márquez estuvo acompañado por el director de Obras Públicas y del INIPE en la reunión privada que sostuvo con Santiago Juan González, titular de la División de Proyectos del IMSS, para darle continuidad a la gestión para un nuevo centro hospitalario. Ahora, el gobierno municipal deberá, a la brevedad, adquirir las 1.3 hectáreas que faltan para completar las 5 hectáreas que requiere el IMSS para poder ejecutar el nuevo hospital. De ahí que la administración dispone de 15 millones de pesos para la compra, como informó en su oportunidad el alcalde. Cabe recordar que el alcalde Mendoza Márquez anunció, al rendir su primer informe de gobierno, que se tenía el compromiso de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para llevar a cabo el nuevo hospital. Ahora todo queda en manos de la federación para comenzar la obra. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Mientras tanto, también la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural desmiente a la Comisión Nacional del Agua esto por las sequías de las cuales se hablaba que existía en el estado de Guanajuato. Vamos a continuación con los detalles. Mientras la Comisión Nacional del Agua considera que la sequía no afectó en demasía al campo, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural lo desmiente. Vicente Cepeda López, director local de la Comisión Nacional del Agua, aseguró que el campo guanajuatense no está en grave problema de sequía, pese a que llovió mucho menos agua que el año pasado. Y solo cinco municipios de los 46 registran una sequía leve. Explicó que el año pasado se registró cerca del doble en milímetros de agua acumulada con respecto a este año. El año pasado tuvimos una precipitación 2021 de alrededor de 800, un poquito más de 800 milímetros, a comparación de que a octubre de este año estamos, yo creo, llegaremos a los 500 milímetros. Todavía no se termina octubre, pero comparando, tenemos un déficit de 300 milímetros de precipitación. Los almacenamientos más importantes en Guanajuato a través del sistema que tenemos de presas que corresponde a la presa Tepustepe, presa Solís, presa Allende, la Purísima, de las cuales son los almacenamientos más importantes en el estado de Guanajuato, tenemos al momento un volumen total de almacenamiento del 69.4%. Por otro lado, señaló que las presas registran una captación de agua cercana al 70% de su capacidad, lo que tampoco es tan malo. El grado de sequía en el que estamos manejando no podemos determinarlo aún, todavía es que debemos prácticamente terminar el ciclo de lluvia, que ya prácticamente está por concluir, y es cuando, de acuerdo al monitor de sequía, que cada mes se va actualizando, cada mes se va actualizando el monitor de sequía, podemos determinar qué grado de sequía en los municipios tenemos. Por el momento te confirmo que, de acuerdo al último monitor de sequía, tenemos solo cinco municipios con cierto grado de sequía. En contraste, el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelo Rosales, aseguró que Guanajuato sí registra afectaciones severas, y por ello es que incluso el seguro catastrófico se entregarán al Estado 26 millones de pesos para mitigar las afectaciones a los productores, desmintiendo así al titular de la Comisión Nacional del Agua en Guanajuato. Con información de América Ortiz, para Noticieros, Expresa TV. Y en otra información, también empleados de gobierno reciben certificados aves. A continuación, esta nota nos la comparte mi compañero Ricardo Cárdenas. Fueron 99 las personas y empleados de la Administración Municipal quienes recibieron su certificado al cumplir uno de los ocho cursos en la plataforma Celaya Digital, ofertados por Sabes, evento que se llevó a cabo en el Foro Manuel Saldaña en la Casa de la Cultura, donde Francisco Arreguín Arreguín, director de Desarrollo Social, destacó el compromiso del gobierno en participar en la educación de las personas. Con el compromiso de impulsar la educación en el municipio y para mejorar las condiciones de vida de los celayenses, unimos esfuerzos con ese objetivo en común. Y logramos que hoy se estén entregando reconocimientos a quienes cumplieron un curso a través de la plataforma educativa Celaya Digital. Con estas acciones nos estamos adaptando a los cambios que hemos vivido con el manejo de la educación virtual y para sumarnos con esta acción al Pacto Social por la Educación que se impulsa desde el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación. Cabe destacar que los cursos que se ofrecen a través del portal del gobierno de Celaya de manera gratuita son cómo crear un correo Gmail, comunicación, innovación, liderazgo, solución de conflictos, inserción y empleabilidad, lectura y redacción de textos y cómo generar un currículum exitoso. Y al final de cursarlo recibirán su certificado. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Tres de la tarde, casi con 20 minutos, ha llegado el momento de irnos a nuestra primera pausa. Por usted no se despegue, continúe al regresar de esta pausa con nosotros porque volvemos con más de las noticias. Las tres con 24 minutos y regresamos también con más de la información. Estamos ya casi a la mitad de este espacio informativo pero continuamos con más de las noticias relevantes no solamente de Celaya sino también de los municipios aledaños. Por eso le damos la más cordial de las bienvenidas a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos desde cualquiera de los municipios hasta donde estamos llegando, en Acámbaro, en Juventino Rosas, por supuesto, ahí también en Irapuato y muchísimos más donde llega nuestra señal de Expresa TV. Si ustedes se van conectando, ya sabe que ahí estamos disponibles para todos ustedes a través de su sistema de cable de preferencia pero también a través de la señal abierta. Nos puede sintonizar en el canal 15.1 y en las redes sociales, específicamente en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Conéctese a nuestra transmisión simultánea y disfrute de toda la programación desde sus programas favoritos como La Boutique, Expresión Deportiva, por supuesto, también ahí está Expresa Tu Voz y también estos espacios informativos todos los días. Recuerde que tenemos disponibles para usted en tres espacios dependiendo de cuál le sea más factible también estarnos sintonizando pero para que comience su jornada laboral bien informado, ahí está en punto de las 7.30 de la mañana. En estos momentos nos acompaña y agradecemos también la presencia de mi compañera América Ortiz. Y a las 3 de la tarde, por supuesto, una servidora los espera con mucho gusto y 9 de la noche, ya sabe que ahí permanece Víctor Gómez con todos los sucesos relevantes del día para que nos acompañe en nuestra programación. Y vamos a continuar con más también de las noticias porque en lo que va desde 2022, la Dirección de Medio Ambiente ha recibido un aproximado de 707 reportes. A continuación, los detalles. Este 2022, la Dirección de Medio Ambiente ha recibido 707 reportes con los cuales se han recaudado 354.435 pesos en el cobro de multas que han procedido. La regidora Blanca Elena González Zavala, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, informó que en la última sesión de la comisión se presentó el informe de las acciones de la Coordinación de Inspección de la Dirección de Medio Ambiente en el que se dio a conocer que se realizaron 489 multas y se recaudaron 354.435 pesos, en su mayoría, por denuncias hacia malos olores, maltrato animal y permisos de construcción. Lo que se nos dio fue la siguiente. Sobre denuncia popular, en el año 2021 se recibieron para trámite de denuncias 817 reportes y en este año 2022, con fecha 25 de octubre, se han recibido 707 reportes. Así como también se encuentran en sustanciados 707 procedimientos administrativos en apertura y desahogo, se encuentran 55 expedientes para revisar coordinados de permisos expedidos por la dirección. Se han aplicado multas, se han aplicado 489 multas, esto se ha recaudado a cantidad de 354.435 pesos. Asimismo, 707 procedimientos administrativos se encuentran en sustanciación, 55 en apertura y desahogo para revisar condicionantes de permisos expedidos por la dirección. En cuanto a las actividades del área de inspección ambiental, derivó que 106 establecimientos nuevos se les invitó a realizar el trámite y obtención de los permisos ambientales municipales, mismos que ya se encuentran regularizados. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirán. Y mire, también cambiando rotundamente de información, vamos a hablar acerca de esta segunda dosis también para los pequeñitos de 5 a 11 años en cuestión de la farmacéutica Pfizer, porque el día de hoy comenzó también esta vacunación, mi compañera Samantha Barrera estuvo ahí presente y por supuesto viendo también la respuesta de toda la ciudadanía celayense. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos con la crónica. Preparen el bracito, pues la vacunación COVID para niños de 5 a 11 años, segunda dosis Pfizer, llegó a Celaya. En el cais de Celaya Jiménez llegaron 6.200 dosis, se estarán aplicando hasta agotar existencia. La coordinadora de vacunación en la jurisdicción sanitaria número 3, Guadalupe Campos Ríos, mencionó que es importante que los ciudadanos se sigan aplicando su vacuna para evitar una mayor propagación. El día de hoy iniciamos la vacunación de niños de 5 a 11 años contra la COVID y que son los niños que entre el mes de septiembre del 23 al 26 los vacunamos con la primera dosis, le vamos a dar seguimiento a su segunda dosis. Entonces, todos los niños que iniciaron en estas fechas su esquema, vamos a concluirlo con su segunda dosis. Cabe mencionar que si llega un niño que tiene pendiente su primera dosis, también se le otorgará el servicio. Vamos a estar trabajando en los ocho municipios de la jurisdicción sanitaria, en lo que son solamente las cabeceras municipales, en Apaso del Alto, el cais de Apaso del Alto, el cais de Apaso del Grande. Aquí en Celaya tendremos trabajando solamente las seis unidades de la mancha urbana, como Residencial Tecnológico, Emiliano Zapata, Caices de Lagos, del Becerro, Progreso y Caices Jiménez estaremos ofertando aquí el servicio. Asimismo, Guadalupe Camporríos resaltó que es importante que los pequeños que acudan a aplicarse su segunda dosis tienen que tener constante hidratación antes y después de aplicarse la vacuna. El total de dosis que recibimos fue el 100% de estas primeras dosis que iniciamos en esa fecha, más un poco más para poder cubrir aquellas primeras que estuvieran pendientes. Tenemos un total de 6.200 dosis a aplicar durante estos días y solamente estaremos trabajando de lunes a viernes. Ahora sí que es hasta terminar la existencia, pero si está fluyendo de esta manera, yo creo que estamos trabajando de dos a tres días. Finalmente, la Coordinadora de Vacunación en la Jurisdicción Sanitaria Nº 3, Guadalupe Camporríos, extiende la invitación para que cumplan con su esquema de vacunación completo. Informo para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Ya ha llegado también el momento de irnos con información del Gobierno del Estado porque justamente el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo estuvo participando en este Foro GO 2022. ¿Qué fue lo que mencionaron y sobre todo cuáles han sido estas perspectivas que tiene el Estado a un futuro en cuanto a la mentefactura? A continuación vamos a escuchar. La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior llevó a cabo el Foro GO, GO Beyond 2022, de manera que el gobernador del Estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, se hizo presente para encabezar el acto protocolario, donde destacó que más que un evento, el Foro GO es una plataforma de nuestro ecosistema de transformación digital. El mundo no nos va a esperar, el mundo está avanzando y lo que hoy manda son los países que están innovando, que están creando, que están diseñando, que están usando la mente para crear riqueza. Entonces, qué importante que estén estos foros aquí. Con el Foro GO queremos que las empresas, y estoy hablando de las micro, pequeñas y medianas, se inspiren, aprendan, se adapten e innoven en su modelo de negocio. Que la tecnología no les sea ajena para entrar de lleno en el mundo digital. Que eleven su competitividad y así tengan un mayor margen de utilidad para seguir creciendo. Por ello, nuestro interés de impulsar a las empresas a adaptarse y evolucionar de una manera más rápida. Cabe mencionar que el Foro GO se consolida como un ciclo de conferencias a la altura de la conmemoración de los 30 años de Cofose, siendo un punto de encuentro entre empresarios guanajuatenses y del resto del país, que ofrecen sus servicios desde la mente factura aplicada al entorno digital con impacto internacional. Nuevamente, nuestro reconocimiento de verdad a todas y a todos los participantes en esta gran plataforma hacia el futuro en el Foro GO. El mayor de los éxitos, y desearles mucho, mucho éxito en lo que vienen a aprender y a emprender. Siéntanse orgullosos de estar en uno de los eventos más importantes a nivel nacional sobre innovación, sobre digitalización, sobre e-commerce, big data, sobre el futuro. Y siéntanse orgullosos, como yo me siento, orgullosísimo de ser gobernador del mejor estado de este país, que es Guanajuato. El Foro GO nace a fin de dar respuesta a la necesidad empresarial, con el objetivo de que las empresas se inspiren, aprendan, se adapten e innoven en su modelo de negocio. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Y también con esta información nos vamos ahora a más de las noticias de los municipios, específicamente hasta Salvatierra, porque allá justamente los salvaterrenses estuvieron recibiendo algunos apoyos sociales para mejorar su salud y economía. Vamos a continuación a ver. El gobierno de Salvatierra, en conjunto con el DIF municipal, continúa con la entrega de apoyos sociales a madres de familia y niños para su beneficio a la salud y la economía. Además, a través del programa de salud visual impulsado por el DIF a nivel nacional, estatal y municipal, se ha logrado que 125 niños de entre 5 a 15 años de edad de diferentes colonias y comunidades obtengan una valoración oftalmológica, siendo favorecidos 72 niños con lentes. Asimismo, se benefició al grupo del programa Red Móvil de la Comunidad del Ranchito de San José del Carmen, con un paquete de aves, ponedoras, nidos, tela, gallinero, alimento y bebederos, buscando potencializarse con los productos que obtengan. Mientras que el presidente municipal, Germán Cervantes Vega, realizó la segunda entrega de pañales de primera etapa, material para la construcción, medidor de temperatura corporal, útiles escolares, medicamentos, pelotas de béisbol, entre otros artículos. Buscando una mejor calidad de vida para las familias de bajos recursos, se han entregado materiales ortopédicos, como sillas de ruedas, bastones, medicamentos y despensas, por lo que el alcalde reafirmó su compromiso de seguir trabajando para la regeneración del tejido social. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Llegó el momento de irnos también con más información directamente con mi compañera Samanta Barrera, porque justamente le comentaba acerca de que este día iniciaba la vacunación contra el COVID-19 para los menores de 5 a 11 años, pero también las de la influenza. Vamos contigo, Samanta Barrera, por favor. Hola, ¿qué tal, Beren? Muy buenas tardes. Pues te platico que el día de hoy estoy en el CAICES de Celaya Jiménez y pues estoy acompañada del enfermero. José Manuel Lara, buenos días. Y nos va a platicar un poco más sobre esta jornada de vacunación de la influenza. Claro que sí, los esperamos. Recuerden que todas las personas mayores de 60 años, menores de 5 años, estamos embarazadas sobre todo y algunas comorbilidades, estamos esperando para vacunarse. Es muy importante esta jornada que va empezando de vacunación de influenza. Y pues, Berenice, bueno, te comento que pues ya me tocó que me vayan a vacunar, entonces acompáñenos para que vean que también nosotros como reporteros y personas responsables, pues vamos a tener esta dosis y invitarlos a ustedes, los televidentes, a que vengan a aplicarse esta dosis, pues para que todos estemos protegidos. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Bueno, Berenice, pues aquí estamos en donde se aplican las vacunas, tanto el COVID como ahorita en este caso, pues la influenza. Le vamos a aplicar su vacuna de influenza estacional. Ay, gracias. Le vamos a aplicar su vacuna de influenza estacional. Es en su brazo izquierdo. La única reacción que pudiera llegar a presentar es alguna inflamación en su bracito, limitación de movimiento. En algunas ocasiones hay un poquito de fiebre, únicamente se recomienda un bañito de agua tibia y es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, ya nos falta mucho valor. Gracias. Y pues bueno, Berenice y televidentes, a todo tu público en general, pues los invitamos a que sigan con esta jornada de vacunación. Informo para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. También, pues nos está poniendo, como bien lo dice ella, el ejemplo para que también usted vaya, acuda, escuchó también las personas mayores de 60 años, por supuesto también los niños, pero personas que tienen alguna comorbilidad, ahí está también. Embarazadas, que no se nos olvide también para que acudan al CAISES, en este caso, pues fue ahí en Jiménez, para que usted esté acudiendo en horario habitual y sobre todo, bueno, pues se mantenga también al pendiente de estos protocolos de sanidad que no solamente tienen que ver con la contingencia sanitaria por COVID-19, sino también atender nuestras siguientes responsabilidades, que en este caso, bueno, pues toca en la cuestión de la influenza. Así que vámonos con, después de mi compañera Samantha Barrera, pues a continuar con la información, vamos a presentarle nuestra siguiente nota. El profesor e investigador de la Universidad de Guanajuato, Jesús Soriano, aseguró que en el estado de Guanajuato se vive una crisis inédita y muy dolorosa en materia de derechos humanos. Explicó que el caso de las personas desaparecidas en territorio del estado de Guanajuato es la muestra de la actual situación que afecta y daña seriamente los derechos fundamentales de las personas. Jesús Soriano participó en la reunión que los colectivos de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato realizaron con los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado y consideró que las leyes pueden ayudar a superar esa crisis. Esta mesa de trabajo en la que participamos, una mesa que está relacionada con la modificación, la revisión de la ley estatal de búsqueda de personas desaparecidas, pues hacíamos notar que es importante partir de una realidad en la que vivimos, en la que hay una crisis inédita muy dolorosa en el tema particular de las personas desaparecidas en el estado de Guanajuato. Y entonces en ese contexto lo que hicimos ahora en la mesa fue proponer algunas medidas generales de cómo la actividad legislativa debe llevarse a cabo con la perspectiva de derechos humanos que además debe ser prioritaria. Y luego algunas medidas particulares en donde ya señalamos algunas cuestiones que sugerimos respetuosamente aquí al Congreso del Estado se tomen en cuenta en la modificación de la ley, por temas como la consulta pública, que debiera ser vinculante, o como también de elección, de las personas responsables de la búsqueda de personas desaparecidas, entre otros temas que abordamos. Señaló que si bien las normas no cambian la realidad de una manera inmediata, sí pueden ser el punto de partida para que las autoridades tengan atribuciones legales más amplias y precisas y puedan realizar de mejor manera su función. Consideró que la actual crisis de derechos humanos en territorio estatal tiene varios puntos que atender, pero en especial todo lo relacionado con la inseguridad que se vive desde hace varios años, la delincuencia en aumento y la desaparición de personas. Solo en el caso de las personas desaparecidas, los colectivos de búsqueda que laboran en territorio estatal han estimado que existen unas 9 mil personas que hasta ahora no han sido localizadas, mientras las autoridades estatales solo reconocen unas 3 mil. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Es momento de irnos a nuestra siguiente pausa. Ya son también las 3 de la tarde con 40 minutos, 20 minutos más. Estamos casi a punto de finalizar este espacio informativo, pero continúe también con nuestra programación. Como se lo digo, si usted no nos puede sintonizar en estos instantes, tenemos también la emisión informativa con Víctor Gómez, 9 de la noche. Todos los detalles que aquí le mostramos, él por supuesto les da continuidad, pero también las noticias recientes que han acontecido a partir de este momento. Él tiene siempre toda esta información. Pausa y regresamos con más. Volvemos con más de la información. Ha llegado también el momento de irnos directamente con Roberto Lira, porque él nos habla acerca de estos nuevos protocolos de sanidad, que como le he mencionado, hay que estar atento a ellos. En este caso también ya levantaron las restricciones en misas y templos. Por supuesto también hay que seguir nuevas recomendaciones, pero vamos a ver cuáles son estas. El uso de cubrebocas en las iglesias será opcional y nuevamente se permitirá el saludo de la paz en las ceremonias. Así lo confirmó el obispo de la diócesis de Celaya, Alejandro Aguilar Ledesma, quien también enfatizó en que no se debe bajar la guardia ante la pandemia de la COVID-19. El prelado señaló que actualmente se ha levantado este tipo de restricciones en diferentes ámbitos sociales, pero en cuanto a la iglesia no se había hecho oficial, por lo que para el mes de noviembre se emitirá una disposición diosesana para hacer oficial estas medidas. Nosotros estamos pensando ya para la próxima semana, hay muchas circulares, están amontonando, no quiero amontonar otra, que se las pierden, pero sí yo pienso que empezando ya en noviembre, pasando el día de muertos y demás, ya tendremos algunas disposiciones diosesanas. La primera es que el cubrebocas es opcional, quiere usarlo, que lo use. Segundo, el que está enfermo, de gripe y eso, que lo use. Pero el que esté así, muy enfermo, pues no le obliga a la celebración, ni a lo que tiene alguna física o moral, ¿verdad? Por ejemplo, ellos no les obliga a venir a la eucaristía, si estás enfermo, pues no. Si tienes una pequeña respiración, ya se puede usar el cubrebocas. Quien no, ni está enfermo, ni tiene, pues es opcional. Segundo, seguir quienes que traigan su gel particular, ¿verdad? Pueden usarlo. Y ahí, ya sea antes o después de darse la paz, se usen su gel. El obispo señaló que actualmente estas disposiciones se deciden a discreción de los sacerdotes, pero a partir de que se emita la disposición diosesana, será una medida oficial. Asimismo, enfatizó en que la pandemia de la COVID-19 no ha terminado, además de que esta enfermedad quedará presente, por lo que se debe mantener el cuidado para evitar la propagación del virus y contagios. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Y mire, también en otra información de mi compañero Osvaldo García, directamente en el estado de Guanajuato, vámonos directamente con los colectivos de búsqueda. ¿Qué pasa con ellos? Parece que también en esta actualidad, sobre todo en estos momentos, están careciendo de acompañamiento. Vamos a continuación con los detalles, a ver qué nos tiene nuestro corresponsal. Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato, especialmente las brigadas independientes de municipios como Irapuato, Salamanca y Romita, carecen de acompañamiento de parte de autoridades estatales y municipales de seguridad para realizar sus labores. Viviana Mendoza Negrete, representante del colectivo Hasta Encontrarte, originario de la ciudad de Irapuato, señaló que las búsquedas independientes, cuando ocurren fuera de este municipio y buscan acceder al grupo de búsqueda de Salamanca y Romita, las corporaciones de seguridad no les brindan el acompañamiento. Y una de las tantas necesidades que vemos es la falta de acompañamiento para la brigada de búsqueda independiente, que realiza el colectivo Hasta Encontrarte, junto con otros dos colectivos del estado de Guanajuato. Tenemos muchas dudas, ya sabemos que ya están firmados los convenios a nivel estatal de todos los grupos de búsqueda por municipios, pero también sabemos de hecho que no todos son funcionales y que no todos están bien conformados. Ha pasado que nuestras búsquedas independientes, cuando son fuera del municipio de Irapuato, y queremos acceder al grupo de búsqueda, por ejemplo, de Salamanca, no nos quieren dar acompañamiento. No nos lo han dado, nos dejaron solas en una búsqueda en Loma de Flores, donde también se encontraron puntos positivos. Hemos tratado de comunicarnos con la célula de búsqueda de Romita, tampoco existe y si existe no se da a conocer y también se niega a dar el acompañamiento. Pero más allá de eso, lo más triste o indignante es que ver que estos grupos de búsqueda no tengan la iniciativa propia para salir a las búsquedas en vida, porque tienen que esperar a que haya un grupo de colectivos que crearon una brigada para salir a buscar fosas y que ellos no tengan la iniciativa de salir a hacer las búsquedas en vida. Los colectivos, el colectivo hasta encontrarte ya lo hace en este tema de salir a platicar a los centros de rehabilitación con el fin de prevenir la desaparición, de la concientización, de darles el contexto de violencia que se está viviendo, de sensibilizarlos, de que cuando salgan también nos ayuden a buscar, aunque sea compartiendo las fotos de los desaparecidos por medio de redes sociales. Lo hacemos a través de las pláticas con los universitarios, hemos estado en pláticas con la Universidad Iberoamericana de León, con la Universidad de Guanajuato, próximamente la UNAM en Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, en este proyecto de prevención y de sensibilización a la población. Creemos que son atribuciones que también los grupos de búsqueda del Estado deberían de tener, de ampliar la perspectiva de qué es buscar, buscar es informar, buscar es disimulizar, buscar es insimulizar, porque los desaparecidos nos necesitan a todos, desde autoridades. Recordó que en una búsqueda en Loma de Flores, donde el colectivo logró la ubicación de varios cuerpos, los dejaron solos y hay casos como en Romita, donde tampoco han tenido acompañamiento alguno. Mendoza Negrete consideró que lo más triste es que los grupos de búsqueda carezcan del apoyo del sector público y tengan que esperar a que se integren otros colectivos para poder reanudar sus labores. Reveló que ante la falta de apoyo, han tenido que recurrir a los labores de sensibilización social para contar con apoyo y cuando salen a buscar, y ahí reciben el respaldo de instituciones, como la Universidad de Guanajuato, la Universidad Iberoamericana Planteleón, y esperan poder obtener el de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La representante de Hasta Encontrarte dejó en claro que pese a la falta de apoyo, no van a dejar de realizar la labor de búsqueda de miles de personas que han desaparecido en el estado de Guanajuato y que han dejado un gran dolor al interior de igual cantidad de familias guanajuatenses. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Y por diversas faltas también a la ley, han detenido a 263 personas, esto en el Festival Internacional Cervantino, así que nos quedamos con más información de Osvaldo García. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que en los primeros 12 días que han transcurrido del Festival Internacional Cervantino, 263 personas han sido detenidas por diversas causas y faltas de reglamento de policía y buen gobierno. Samuel Lugalde García, titular de esta instancia municipal, dio a conocer que la mayor parte de los arrestos fueron por causas relacionadas con riñas en la vía pública, escandalizar, insultos a la autoridad, así como por el consumo de sustancias prohibidas en espacios públicos. También se detuvieron a personas por realizar bromas indecorosas, manejar autos en estado de ebriedad, aunque en menor medida, y fue la semana anterior, especialmente los días viernes, sábado y domingo, cuando se arrestaron a 163 personas. Lugalde García señaló que el número de detenidos hasta la fecha es inferior al registrado en el mismo periodo del año 2021, cuando se arrestaron 347 personas, lo que implica una baja del más del 30% en las detenciones. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hasta la fecha, la ciudad ha sido visitada por unas 270 mil personas que han llegado de diversos estados del país y ciudades del estado para presenciar los diversos actos y eventos que forman parte de la programación de la Fiesta del Espíritu. Recordó que en el operativo de seguridad con motivo del Festival Internacional Cervantino participan 450 elementos de seguridad de instancias municipales que se suman a otros mil, tanto de instancias federales como estatales de seguridad, para brindar atención a los miles de visitantes que han llegado hasta ahora. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Vámonos a nuestra última pausa y regresamos con más de la información. Usted no se despegue. Estamos de regreso con más de las noticias y mire, justamente en este Día de Muertos, también ahora el Festival de Cine de Celaya tendrá una temática especial para recordar a todas las personas que se nos han adelantado en el camino. Vamos a continuación con esta información de Samanta Barrera. Si usted disfruta de los cortometrajes y los documentales, el Festival de Cine Celaya Día de Muertos Mi Clan es para usted. En esta segunda temporada, Celaya se vestirá de gala para recibir a la actriz y productora, Tatiana del Real, pues formará parte del jurado en este asombroso festival. El organizador del Festival de Cine, José de Jesús Hernández García, nos menciona más sobre lo que se presentará en esos días. Sí, pues esta es la segunda edición de este festival y estoy muy agradecido con el Instituto de Articultura de Celaya y con el licenciado Héctor Gómez de la Cortina por darme la oportunidad un segundo año de hacer este festival, el cual se va a llevar a cabo del 2 al 5 de noviembre. Y bueno, este año tendremos de invitada a la actriz y productora Tatiana del Real, la cual va a pasar o va a hacer su recorrido por la tradicional alfombra negra, que es donde desfilan las personalidades, los invitados que mandaron sus trabajos, los cuales llegaron en esta ocasión de la Ciudad de México, del Estado de México, de Victoria de Cortázar y de, por supuesto, de aquí de Celaya. Ese es uno de los eventos más importantes, la proyección de sus trabajos, tanto de los cortometrajes como de los documentales. Los cortometrajes se van a proyectar aquí en Casa de la Cultura y los documentales en el Museo de Arte de Celaya, Octavio Campo. José de Jesús Hernández García mencionó que dentro del jurado se presentarán grandes personalidades con un gran camino cineasta. Sí, ese es un punto muy importante porque tienen un arduo trabajo. Tenemos en este año, repitiendo a Loida Niño, una cineasta muy importante aquí en Celaya, la cual también empezó su carrera de actuación en Brasil, ya estudió, tenemos a Cristian Arredondo Narváez, él es becario de la beca Animéxico por parte de Cinépolis y Guillermo del Toro y también tenemos a Héctor Ortega. Él ha dirigido talleres de actuación, así como ha tenido la oportunidad también de escribir y de dirigir cortometrajes como Preludio, Vagabundo y Supervia In Videre. Los invitamos a esta segunda edición del Festival de Cine de Celaya, Día de Muertos, Mi Clan, el cual se va a llevar del 2 al 5 de noviembre en las instalaciones de Casa de la Cultura y del Museo de Arte de Celaya Octavio Campo, en donde tendremos charlas, conferencias, proyecciones, talleres y mucho más. Los invitamos para que vengan a disfrutar de la muerte en vida. Finalmente, el organizador del Festival de Cine, José de Jesús Hernández García, extiende la invitación a los celayenses a que formen parte de este gran Festival de Cine en Celaya, que se llevará a cabo del 2 al 5 de noviembre en la Casa de la Cultura y el Museo Octavio Campo, para que disfrute de los grandes trabajos que realizaron los participantes de Ciudad de México, Estado de México, Victoria Cortazar y Celaya Guanajuato, informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Así llegamos al final de este espacio informativo, gracias por habernos acompañado. Sigue usted en la programación de Expresa TV, 9 de la noche, recuerde que tiene una cita con mi compañero Víctor Gómez y más de la información del municipio celayense y también de la región La Jabajío. Y yo lo veo el día de mañana en Punto de las 3 para finalizar la semana como siempre. Bien informados, que tenga una excelente tarde. Gracias por ver el video.